Señoras y señores, amigos, gracias por acompañarnos en este acto de presentación de la nueva imagen del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, nuestro fácil 2016. Un festival que desde sus orígenes acoge esta emblemática y maravillosa ciudad de Salamanca. Un festival que es ya una referencia en el mundo de las artes. El nuevo cartel que hoy presentamos responde a un elemento que hemos querido destacar en este evento cultural, la contemporaneidad. Hemos querido presentar un cartel vivo, un cartel dinámico, un cartel que responde a las nuevas tendencias como harán las distintas actuaciones que conformarán nuestro fácil. Desde la Junta queremos realizar un festival que no solo ofrece música, sino que ofrece una experiencia completa. Una experiencia que este año, como novedad y como una aportación de nuestro director artístico, consiste en un pasaporte. Un pasaporte y en distintas actividades paralelas organizadas por el festival. Nuestra intención es crear la marca fácil. Después de doce ediciones es un festival que está consolidado, pero en el que queremos dar un paso más. Un festival que se incorpora en la ciudad plenamente, en el patrimonio artístico de Salamanca, con unas propuestas que conviven con la ciudad, que conviven con sus gentes. Nuestro propósito es que los espectadores del fácil se conviertan en verdaderos exploradores culturales y se adentren en una experiencia multisectorial y multisensorial por las calles de Salamanca, en los espacios culturales que viviremos desde los días 1 al 5 de junio. Y todo ello porque creemos que fácil es música, pero es mucho más. Es una experiencia única gracias al entorno único de la ciudad donde se realiza, Salamanca. Por ello, en esta edición hemos querido potenciar la presencia en la calle y de igual forma que en ediciones anteriores se ha mantenido el escenario de la Plaza Mayor durante todo el festival. Pero para esta edición contamos además con el escenario del patio chico, que viene a reforzar el programa del festival. Actuar en estos escenarios, en las calles, en las plazuelas de Salamanca, a buen seguro supone una foto distinta para los artistas y para los espectadores que salen del circuito habitual en lugares mucho menos entrañables. Y creemos que esta es una forma de conseguir expectación, de atraer esos visitantes, esos turistas, esas personas que van a disfrutar de la música y van a disfrutar del entorno. Vamos a mantener el fácil en la página web durante todo el año y eso hará que sea un atractivo para ediciones posteriores. Fácil va a convertirse, sin lugar a dudas, en un foco de tendencias ineludible, con los sonidos más eclécticos, con los sonidos más actuales de la escena musical, con una variada parrilla de artistas, de un festival que debe ser reflejo de una sociedad dinámica como la nuestra, una sociedad en constante cambio y que busca nuevas alternativas, que busca nuevos caminos que explorar. Quisiera destacar y agradecer específicamente la colaboración de Renfe en el festival mediante el patrocinio del concierto que se celebrará el día 4 de junio en la Plaza Mayor y que contará con la presencia de artistas de gran relevancia en el momento. Fácil quiere ofrecer una experiencia mágica, quiere también ofrecer experiencias paralelas. Por eso es un festival que establece un vínculo con una ciudad cosmopolita que luce una ciudad salamanca, querido alcalde, destino de muchos miles de viajeros y estudiantes de todo el mundo. Esta es y será siempre la seña de identidad de este gran festival. Gracias al Ayuntamiento de Salamanca, gracias a la Universidad, gracias a Renfe, gracias a todos aquellos que hacen posible que nuestro festival sea un año más y este año más si cabe el foco de las tendencias artísticas de España. A continuación, Carlos Yin, director del festival, va a comentar algunos aspectos sobre la imagen diseñada para este año y también les avanzará algunos de los hitos más importantes de la programación. Muchas gracias a todos.